hola muy buenos días soy guille camarena esto es turisteando a través de sigual ay pues qué solecito es que río esto es vacacionar fin de semana la vacación la maleta en mano claro a disfrutar estos días y bueno pues mira las primas si nos pusiéramos de acuerdo no lo hubiéramos pero no digo vamos llegando nos hacen falta los lentes de entrada punto malo más de fin de semana no traemos lentes venimos un lugar de playa obviamente sombrerito el sombrerito el lente el bloqueador bloqueador exactamente pero bueno es parte de los básicos exacto por el día en donde lo vamos a poder visitar exactamente nada más aquí en turisteando les vamos a decir los básicos para salir de viaje principalmente que traigo aquí cuál será la maleta buena la de guille o la mía y usted qué opina por cuál vota claro que sí nos vemos no pues ya estamos aquí en este maravilloso paraíso distapa si guatanejo y estamos turisteando recuerden bueno vamos a empezar con estos tips básicos para viajar lo primero punto número uno está bata la ropa a ver vamos a revisar a ver ropa cómoda pantalón básico tenis lusita delgadita exactamente para viajar mi básico que es mi canguera es ámbito todo lo puedo traer todo lo necesario y como bien dices no ya sea avión autobús o en coche pues siempre hay que tratar de pensar bien tu maleta que le voy a meter que voy a llevar y que puedo también obtener allá no que puedo conseguir entonces a veces no es no tienes que traer tantas cosas a ver vamos a ver qué traemos en nuestras maletas a ver yo cuando tengo que viajar por lo regular empiezo a hacer mi maleta una semana dos antes eso es bueno lo planeas y yo les recomiendo mucho hacer como que una listita hacemos el check list no voy a una ciudad grande voy a una playa cuántos días voy a ir también porque eso es muy importante no no voy por un fin de semana voy por una semana entonces dependiendo de eso hicimos una maleta para un fin de semana aquí en ixtapas y guatanejo cada quien de acuerdo a sus necesidades y vamos a ver a ver no creo que yo me voy a regresar para empezar hasta ahorita me acordé del traje de baño que está el acomodo bueno mi básico no puede faltar el champú la crema para el cabello el mousse por si me salgo china la plancha para la glacia los cubrebocas para el celular la ropa zapatos por aquello de que salgamos ya los vi por si me invitan por si le invitan exactamente el básico de los maquillajes mi difusor ay muy bien bueno eso va de acuerdo de cada persona exactamente ok bueno que más traemos desodorante crema una pluma para firmar ahora vamos a ver mi semana en mi semana bueno estas maletas que tienen como dos departamentitos aquí vamos a abrir y bueno les voy a hacer una recomendación la ropa hecha rollito cabe más y no se arruga entonces bueno tenemos una bolsita por si salimos obviamente claro aquí traigo su cordón y todo y los básicos para la playa traigo dos shorts traigo mis trajes de baño algunas combinaciones una chamarrita ligerita un rompevientos porque las dudas no en el camión a veces hace frío en el avión en el aeropuerto o en la noche cuando voy a salir a caminar obviamente un cubrebocas muy nice traemos una pashmina por aquella que en la noche vaya a ver alguna alguna fiestecita alguna cena en algún restaurante bonito y traemos una dos tres cuatro cinco blusas una para correr porque obviamente el ejercicio nunca falta la pijama y todo todo eso todo eso traigo aquí y un pantalón y un vestido por si salimos muy bien acomodadito y aquí todavía le cabe y claro cerramos ropa interior una bolsita por si compramos algo ya sabes una mochilita para no traer el mochilón obviamente toallitas húmedas para el viaje recuerden que todavía traemos los protocolos de seguridad y del otro lado pues obviamente los tenis que nunca pueden faltar la chanclita también para andar por ahí zapatito cómodo dos gorritas que le voy a regalar a una tabata que no trae ahí vamos nuestra gorrita y en esta bolsita traemos todo lo necesario de artículos para uso personal cepillo de dientes el maquillaje el jaboncito y les voy a recomendar ahorita los voy a decir pero que va de este en este poquito pues vamos a poner el champú citó en este poquito vamos a poner la cremita traemos nuestro jaboncito traemos nuestro desodorante y algunos que otros maquillajes y también porque no un mini botiquín sin hacer comercial ya sabes que la aspirina que el esto que el otro porque son básicos y más vale traerlo como les repito hay muchas cosas que puedes adquirir a los lugares donde vas y pues promueves ahora sí que la la parte de la de la economía y luego bueno para aquellos que vamos de chamba o que tenemos esos días pero necesitamos también estar conectados pues una mochilita donde traes obviamente lo principal tu cartera tus identificaciones tu computadora tu libretita es muy importante traer una libretita tus plumitas para anotar todo hay este restaurante me gustó la recomendación no para que no se te olvide ningún detalle del viaje yo siempre cargo aparte una botellita para poner agua y un topercito muy mono donde pongo cacahuatitos nueces almendras para el camino donde me agarra el hambre siempre traigo algún snack aquí en mi mochilita y obviamente pues no falta no el cargador cargador del teléfono una bocinita los audífonos y eso pues en otro después en otra bolsita aparte esto es lo que yo tengo como como digamos un básico si voy a una ciudad pues le pongo el zapatito de tacón le pongo a lo mejor bufanda dependiendo de la época del año pero creo que el hecho de que podamos tener una maleta bien hecha te aligera el viaje recuerden que entre más pesada ahora las aerolíneas te cobran un extra muy importante si puedes pesar tu maleta o más o menos calcularle no se sabe en las especificaciones no las medidas si está la tal va gratis pero de tal la talla vas a tener más de 15 kilos aparte tener que pagar no dejan pasar no acuérdense 100 mililitros nada más de que viene marcado en la botella entonces recuerden que si el desodorante que si esto 150 tampoco para no pasó ya te lo quitaron y qué pasa te lo quitan y lo tiran a la basura y supuestamente los juntan y luego los llevan a algún lugar no que es que necesiten si por eso es bien importante por ejemplo los desodorantes son de 50 son de 50 no aerosol es tampoco ni tampoco vamos a llevar que la tijerita del manicure el corta uñas son cosas que no te van a dejar inclusive se cree se sabía son 100 mililitros que esto no pasaban que lo tenías que llevar documentado hoy en día parece ser que ya lo puedes meter no los el selfie stick sí exactamente pero y si hay que sabes que es muy importante yo creo visitar el lugar de el sitio de tu aerolínea y entonces ver todas las regulaciones para que vayas más seguro y recuerden tenemos todavía los protocolos de seguridad de sanidad tienes que llevar en tu teléfono tú este documento tu certificado de vacunación con las vacunas ya hechas si igual vas al extranjero igual te van a pedir una prueba de antígeno este muy recomendable sacarle una copia a tu pasaporte de las hojas y tenerlas aparte de tu ine todos esos documentos pónganlos en un paquetito en un solo en una sola carterita y tengan los con ustedes y también en el celular no crees porque como bien lo dices son básicos al final del día es documentación que siempre vamos a necesitar es como la creencia es la del libre de sacado de vayas y muy importante cubrebocas eso está muy bien aquí tabata trae de más entonces eso no importa no pesan y que si ya se ensució se te rompió se te olvidó siempre traer uno en tu bolsita lo que traes y también en la maleta porque pues eso seguramente el razón todavía los vamos a necesitar un rato no para el viaje ya saben siempre tienen que traer puesto ya sea en el autobús o en el avión y su mochila personal no la suelten no la dejen nunca de que cuida me cuida me la es muy importante siempre estar al pendiente de tus cosas por ejemplo esto para las mujeres que de repente si nos peinamos y eso pasa o me van a va a ver algún problema hay algunas aerolíneas que te van a pedir que la documentes porque son este dicen que son mejor no sé que son como que comiencen objeto contuso que te puede dar un golpe eso no pues preferiblemente no acuérdense voy a la playa no voy a una boda y entonces si voy a necesitar un montón de cosas para ponerme guapísima para la noche de la boda pero también visiten el sitio del lugar que visitan y van a ver que hay salones de belleza estéticas tiendas de ropa y pues porque no a lo mejor me sale padre llegar y que me produzcan sí que te produzcan exactamente para rápido que me produzcan porque al final del día te quita tiempo de ir a documentar te quita tiempo estar preparando todos los productos que te pones o que te aplicas porque los tamaños tienen mucho que ver y si es cierto me es triste que cuando llegas no te la no te acordaste y dices chin y lo acabo de comprar no pues no pasa no país de amiga ven por esto ya ni siquiera se puede hacer el perfume que son carísimos llévenlo en una cosita chiquita hay de estas muestras que te luego hasta te la regalan cuando compras guárdenlas y esas se utilicen las para los viajes porque si es de veras es horrible que te quiten las cosas y que te y entonces ya pueden disfrutar con toda tranquilidad de su viaje a donde ustedes se dirijan recuerden que esos son los tips de viajero y si toman medicamentos también está muy importante lleven su receta por si tengan que surtirlo en el lugar donde visitan esas personas que se van a los cruceros ya sabes que se van por un mes si tienen que hacer una maleta súper inteligente por todos esos detallitos avise a su banco que van a estar fuera porque luego se dan mucho los fraudes de que hablan o algo que sea un cargo y ya pero con la persona quién sabe dónde anda no entonces no es por demás avísenle a su banco que van a estar fuera más que nada cuando salen fuera del país así es entonces son los básicos ya saben para que usted pueda salir tranquilo y a gusto las recomendaciones de guille que somos pata de perro